Música Haces como si no supieras lo que pasó En tu ser de tu amas eres Ya todos la conocen Victoria queda entre dos Me decime a no tener que amar nunca Y solamente a tu santo yo a ver Aunque cada día te veo más bonita Hay un problema y ya no me quiero perder ¿Cómo te acabes? ¿Cómo olvidarme? Cada vez que quieres La verdad es calme Si me anotan no hay que amar nunca Y solamente a tu santo yo a ver Aunque cada día te veo más bonita Hay un problema y ya no me quiero meter Tú ya sabes Cómo olvidarme Cada vez que quieres La verdad es calme 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 Gracias por ver el video.